Con el doctor Amílcar Sosa, catedrático, maestro, por supuesto también líder sindical, líder moral, un hombre que también le gusta participar de la política, pero pues en esta tarde, doctor Amílcar, queremos platicar acerca de lo que nos atañe como ciudadanos en general, que es la salud, el semáforo verde que declara el gobierno, y es muy interesante saber qué es lo que va a ocurrir el próximo mes de julio, cuando están anunciando que va a haber un regreso a clases, qué es lo que pasa con la academia en la UAPO, y si de verdad hay condiciones para realizar un regreso presencial a las clases. Hola, Jesús, buenas tardes. Bueno, lo primero, yo creo que el semáforo epidemiológico sabemos que está en verde ahorita, la idea sería que ya tuviera que haber el retorno a clases. Sin embargo, muchas veces pensamos que este semáforo, pues es un poquito más una presión de la situación económica que se vive en todo México, en todo el mundo. Por electoral, ¿no? Electoral acaban de pasar las elecciones y tenía que haber semáforo verde. Exactamente, tenía, o sea, responde a muchas cuestiones políticas. Vemos que ahí hubo una elección constitucional, la más grande que ha habido en este del país, y creo que mucha gente salió a votar, afortunadamente, por un lado, y por otro lado, pues hay que esperar también a ver cuál va a ser el rebrote que pudiera haber. Estaba yo escuchando en la mañana al presidente de la República, quien decía que no pasa nada, que todos los casos van a la baja. Sin embargo, el subsecretario Gatell nos dice que hay que estar expectantes porque puede haber la posibilidad de que haya un rebrote a raíz precisamente de esta... De aquí a 15 días, ¿no? Exactamente, hay que estar muy pendientes de ello. Sin embargo, nosotros como universitarios creo que se ha tratado de tomar las medidas necesarias para continuar impartiendo clases. Te quiero decir que si bien hay un poquito más de movimiento ahorita en la universidad, pues nunca deja de haber los problemas que acabamos de ver, todos los trabajadores eventuales peleando un recurso, un pago de salarios que no se les ha pagado, que ellos reclaman que lo trabajaron en pandemia, pero en pandemia no hubo labores y hay muchas cosas que la verdad están muy confusas y que precisamente creo yo que no dan la certeza de poder regresar a clases como debe ser. Independientemente de que por la cuestión sanitaria, la pandemia no ha terminado, no ha terminado, el problema sigue y creo que lo estamos viendo con la aparición de nuevas cepas y que algunas vacunas no cumplen con su función, todavía hay que ser claros, las vacunas están en su tercera etapa de investigación, no están totalmente culminadas porque no han tenido la respuesta o los resultados esperados o los resultados que deben haber para evaluar la efectividad de las vacunas. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada escuela, yo creo que se tiene que ir valorando la posibilidad del regreso de una forma presencial, de una forma virtual o incluso de una forma híbrida. Yo te pudiera decir que hay las escuelas de la salud, por ejemplo, es necesario que se encuentren en los hospitales, que se encuentren en las clínicas, sin embargo, esta misma pandemia no lo ha permitido. Hasta ahora se están empezando el día de mañana, creo hay una asignación de plazas de internado a los alumnos que están ingresando de la Facultad de Medicina, se está previendo ya el regreso a los campus con el servicio social de enfermería, de odontología y bueno, esta pandemia no ha terminado, sin embargo, la vida continúa y yo creo que hay que tener presente en el caso de enfermería, por ejemplo, que los alumnos que egresan van precisamente a reforzar en el campo laboral a los enfermeros que ya estuvieron durante toda esa pandemia. Quiero decirte que algunos de los que estuvieron el año pasado en servicio social se les concluyó automáticamente su servicio y fueron contratados por las instituciones como el seguro social, como el hospital de especialidades. ¿Por qué? Porque hace falta recurso humano. Muchos estuvieron en confinamiento y hubo falta de recurso humano y los recién egresados ahí estuvieron con toda la capacidad, los universitarios dieron la cara, sacaron la casta y creo que nuestra sociedad debe de reconocerse. Por el lado de odontología, yo te quiero decir que los problemas bucodentales continúan, que se presentan y hay mucho trabajo en odontología porque la población lo requiere, porque no ha habido una adecuada prevención en salud oral. Hay que recordar que todo esto se viene manejando a nivel nacional en febrero y en noviembre, son las ferias de salud y donde se dan muchas consultas, sin embargo, pues ni el año pasado ni este año no se ha podido hacer nada. Entonces es importante en la medida de cada una de las escuelas ir regresando a las actividades. Algunos lo pueden hacer de manera virtual, algunos tienen que ser presencial o incluso híbrida más que presencial. Con esto de híbrida te quiero decir que las escuelas odontología, enfermería, medicina cuentan con laboratorios de simulación, que desde esos laboratorios de simulación se están dando clases y se están transmitiendo vía remota digital a los alumnos en los grupos de redes sociales y diferentes medios que hay. Entonces, esa es una forma de retornar. Sin embargo, creo que la administración ya debe estar en sus lugares. ¿Por qué? Porque las cuestiones administrativas son las que están detenidas. La emisión de constancias, de títulos, para que nuestros egresados puedan continuar ya sea estudiando o puedan insertarse al mercado laboral. Pero creo que debemos ir previendo ya un posible retorno. También hay que decirlo, se involucra aquí la cuestión de la sucesión rectoral. Ya debemos darle certeza jurídica a nuestra universidad. Y esto es porque ha estado fungiendo como rector un encargado, que es el rector Eduardo Bautista, que, bueno, por las circunstancias de esta pandemia ha tenido que alargar su periodo por más de un año, cuando la misma ley orgánica nos dice que el periodo es improrrogable. Ya lo terminó. Ya terminó con su periodo. Es necesario ya buscar los mecanismos que nos permitan hacer la sucesión rectoral. Y creo que, hay que decirlo claro, en lo personal, yo tengo un año, más de un año en abril del año pasado, que renuncié a mi espacio en la Secretaría Administrativa con la intención de contender para dirigir el destino de nuestra universidad. Hay una pregunta aquí, doctora Milcar, que cabe. Por ejemplo, usted toma y actúa de acuerdo con lo marca del reglamento. Debe renunciar si es que quiere participar o con alguna aspiración que tenga. Y, sin embargo, el rector no está obligado a renunciar y que permita a un agente externo propio de la universidad que esté como encargado de despacho o algo por el estilo en ese periodo para que no se especule lo que ha estado ocurriendo, que él sigue en el manejo o algunas veces se dimensiona el maniqueo de la universidad, obviamente siempre beneficiando su línea política, los grupos que lo representan y lo apoyan. ¿Sí ha habido esto? ¿Sí se presenta en esta contingencia? Hay que ser claros en una cosa. La universidad ha venido con muchos problemas, precisamente por esa falta de acuerdos entre universitarios. Sin embargo, en esta ocasión, a raíz de la pandemia, hubo la disposición de los actores políticos universitarios para decir, bueno, vamos a hacer un impas, vamos a esperarnos. ¿Por qué? Porque la ocasión lo requiere. Permitamos que el rector que se encuentra en funciones en ese entonces continúe, se prorrogue. Se hablaba de tres meses a septiembre del año pasado. Hubo la necesidad de seguirse prorrogando. Sin embargo, bueno, algunas situaciones creo que incurren en caer en ilegalidades que son propias de la pandemia, pero que pudiera tener alguna repercusión. Entonces, independientemente de cómo haya sido, yo creo que es necesario retornar a la legalidad, retornar a cómo estábamos antes de la pandemia. Si bien ya hubo una elección constitucional donde miles y millones de mexicanos votaron, pues yo creo que en nuestra universidad ya hay que ir buscando las formas de llevar a cabo la sucesión rectoral. Sí, porque estamos hablando de una megaactividad, megaacción de elección, aún en pandemia. ¿Qué impide entonces a la universidad realizar este ejercicio electoral? Claro, yo creo que con más tiempo que se vaya perdiendo... Y con semáforo verde, como estamos comenzando la plática, con semáforo verde parece que ya hay condiciones. Sí, yo creo que es una de las principales condiciones de tener semáforo verde. Obviamente no podemos decir que la pandemia se acabó, que hay la inmunidad de rebaño, porque la población no está todavía vacunada, ni siquiera en un 50%. Y sin embargo ya ha habido una megaelección en todo el país, ¿qué impediría entonces que haya una elección en la universidad? Exactamente, hacemos de alguna manera, hacemos cosas contradictorias. Sin embargo yo creo que ya hay que buscar los mecanismos de cómo se tendría que dar ese cambio. Tenemos órganos colegiados vigentes, el consejo universitario sigue vigente, pero no hay que perder de vista que en noviembre culmina su funcionamiento y nos entraríamos en otra dinámica si esto no se lleva a cabo. Se agregaría a otra situación a resolver, ¿no? Sería ya, quedaríamos en la ilegalidad del mismo consejo universitario. Entonces yo creo que... Entonces hay una fecha fatal, doctora Milker, ¿cuándo tendrían que empezar a resolverse las cosas? Tiene que haber voluntad, esto es de ya. Si hay voluntad, esto se puede hacer incluso por consejo universitario. Yo creo que debemos buscar la conciliación de los universitarios. Ya vimos que sí podemos coincidir en algo, ya vimos que sí podemos salir a votar, ya vimos que sí podemos llamar a nuestros alumnos. Bueno, pues entonces yo creo que es tiempo de que nos pongamos de acuerdo y le demos certeza jurídica a la universidad, ¿sí? A nuestros alumnos, a nuestros egresados y a la gente que quiere estudiar, que quiere hacer un posgrado, salir a hacer un intercambio académico. Necesitamos darle certeza a los que se van a trabajar. Entonces yo creo que hay que buscar los mecanismos. ¿Cómo? Tiene que ser de común acuerdo. No puede alguien decirse dueño de la universidad. Definitivamente eso ya quedó demostrado, que los universitarios tenemos conciencia, que los universitarios sabemos actuar por una preparación que estamos recibiendo día con día. Entonces tenemos la capacidad de llegar a acuerdos. Tenemos la capacidad de poder plantear soluciones, esquemas que nos permitan avanzar hacia una normalización de las actividades en la UAPO y no perder más tiempo. Y el orden comienza también en que ya debe de convocarse a las elecciones, tener las autoridades bien definidas, las partes académicas, las sindicales, para que en el regreso presencial que se pretenda hacer, pues cuando menos hayan condiciones óptimas de orden para continuar con la academia, doctor. Es definitivo. Yo creo que nuestra ley orgánica, que está vigente todavía, nos marca que debe haber elecciones cada cuatro años para rector. Sin embargo, ya nos hemos pasado más de un año. Ya no hay pretexto por qué hacerlo. Yo creo que se deben de convocar a elecciones. Nuestro rector, vamos a hacerle la petición, yo creo que de manera formal, para que nos responda cuándo se va a convocar al Consejo Diversitario y continuar con el proceso electoral. Muy bien, doctora Mílcar, pues siempre es interesante escuchar sus comentarios y vamos a mantenernos muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas en la UAPO. Te agradezco, Jesús. Muy buenas tardes.